¡Hola chicos! ¡Soy TheFariUge! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Subnautica! ¡Recordad antes que aquí están mis redes sociales, eh, que me podéis seguir ahí, eh! Y te podéis darle un like, te podéis suscribirte y te podéis activar la campanita. ¡Qué gratis! El último día, eh, ayer, lo dejamos, eh, llegando ya a mi querida casa, barra hogar. ¡What?! ¡No, no, 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 no! ¡Ostras, la radiación! Por tu subida, el primero de los fondos se han añadido a la base de datos. ¡Ufú! ¡Fú a radiación, chaval! Ok, a ver, eh, rápido, primero de todo, desplegables. Puedo hacer el aerodeslizador, pero, eh, voy a hacer primero el... El kit de ordenador, ¿vale? Pillamos el oro, pillamos las placas de... de no sé qué, con no sé qué cosa, para no sé qué. Y me falta el kit de cableado, que el kit de cableado era, si no me equivoco, con plata, dos de plata. ¿Tengo plata? ¿Tengo tal? ¿No tengo plata? ¡Dime, ya tengo plata, mamá, no tengo plata! Me falta la plata, tío. Plomo, titanio... La plata es cepillada por aquí, así que voy a ir en un momento a buscar plata. Sí, voy a ir a buscar plata. Cuidado, eh, no sé lo que me costará el traje de radiación, pero... ¡Cógete, cuidado! ¿Afectarán algo? ¡Ostras, como se modifiquen todos los bichos! Puede ser muy épico el plan por la radiación, ¿sabes? Es que lo primero, lo más importante de todo, es hacer los módulos para poder guardar las taquillas. Para poder guardar los materiales. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh, oh! ¡Eh, no, 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 eso está sufrido, es un jufre! ¡Eh! Tengo que ver, ¿qué puedo coger? ¡No, no, 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 no! Sinceramente, estoy grabando a continuación del anterior episodio, por lo que aún no habré podido leer vuestros consejos, los cuales espero con ansias. Pues, Nefa, podéis coger este pez porque... porque te da agua y es mucho mejor que los peces globosos. Pero, claro, como los voy a dar a continuación, pues no tengo vuestra ayuda. ¡Uh, plata, nice! Quítalo lleno. Vamos a quitar... Hermano, a ver... Esto afuera... Esto afuera... Esto afuera... Esto afuera... ¡Meaaau! Me llevo esto... ¿Y me llevo la plata que va a haber aquí? ¡Eh! ¡Dame plata! ¡Ah! Por ti, yo necesito más peces de esto que aquí, yo creo que la gente... La gente... ¡Ah, va, hay otro! Aquí, te he visto, te he visto, te he visto... ¡Ostras! Storage full. Me voy a tirar el cuarzo, ¿no? El cuarzo, al fin y al cabo, tampoco necesito tanto. Estoy pillando un montón. Vale, lo he perdido, lo he perdido. Me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío el cuarro. Ahí, ahí lo veo, lo veo. Veo dos, veo dos, veo dos. Se preparan en varios. Buscar líquidos. ¡Me cago en tu madre, que ya estoy cogiendo líquidos! Vaya. Tengo más sed que un tonto. Vamos a transformar estos dos animales seres humanos en agua de una forma bastante rara. ¡Qué hombre! ¡No puedo tomar agua! Estoy más tieso que tieso. ¡Vamos, vamos! ¡Dame agua, dame agua, dame agua, dame agua! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver, quito, 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 quito. Vale, ahí. Vale, son unos 20 más o menos cada de estos. Bueno, toma. Aquí vamos a hacer otro. Vamos a ver el agua posible. Ya lo he dicho. Están dos, voy a mirar. Vamos a ver si he encontrado más sacos de agua. Ya que estamos. Vamos a ver si encuentro plata. Está lleno. Un poquito, uno de plata, tío. Uno de plata para hacer el cableado, tío. Poder disfrutar de esto. Que tal vez te digo que te hagan buscar oro para poder hacer las ediciones de la de esto. O, joder. Aquí hay uno. Hasta que salga, me encuentre un bicho, me asusta y no vuelva a entrar nunca jamás en el bicho. Aunque bueno, ayer, o sea, el anterior episodio para ser el primero, yo creo que hemos avanzado bastante. ¿Hemos hecho ya el de esto de agua grande? Me entero, oye, ¿no? Vale, tiene que ir a maravilloso. ¿Lo plomo, no? ¡Plata! Vamos a tirar lo de titanio. Lo que me da es por la maravillosa plata de esto. Vale, vamos a hacer ya el, 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 el storage. En español es, claro, que sitio de almacenamiento de cosas que hacen cosas. Voy a dejar esto ahí. Supongo que lo veré. Para saber que ahí abajo hay, hay plata y demás. Ahora, me voy a vaciar entero. O sea, lo que quiero hacer es ir a hacer una taquilla, volver, vaciarme entero y ya cargar todo de miles de materiales. Ya sabéis que los survivals, el farmeo me mola bastante. Por lo menos en survivals así. Ya visteis mi barca de raft. A ver, quita cableado. Vamos a poner un poco esto, para que me vaya bien centrado. Vale, ahora, en principio ya puedo realizar un constructor de hábitats. La herramienta de construcción está diseñada para compartir con las campas de resistir a los extremenes. Vale, que parece, que parece, cuando te miras, parece la maquinilla de afeitar, ¿sabes? A ver. Módulos exteriores, bomba de aire de base, panel solar, piezas, módulos inferiores, miscelánea, compartimento. Vale, yo que hacer un compartimento 1. Vale, ¿cómo puedo hacer esto? ¿O te lo puedo hacer? ¡Ah, que esto va independientemente! ¿Sabes que te digo que esto? A ver, piezas base. Quiero hacer un cuadrado y ya está, tío. Bomba de aire de base, módulos exteriores. Mister A. Pero no puedo... Maldimiento. Amigo, vale. Vale, 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 vale. Vale. O sea, yo puedo hacer aquí un cimiento. Colocar una funda, tío. Es que decir que la coloco por toda la funda. Por favor. No lo voy a poner ahí porque capaz que luego quiero hacer algo encima. Es un cimiento. Vale. Es un cimiento. Vale, si esto es el cimiento. Vale, pues yo aquí quiero construir mis cosas. A ver. Compartimiento de cristal. Escotilla. Módulos exteriores. Módulos inferiores. Módulos inferiores. Cartel. Conector vertical. Es por ti. Y el... Compartimiento 1. ¿Cómo lo he roto esto? No, no quiero. Ah, vale. He quitado la base. Muy bien. Soy muy inteligente. Vamos a hacerlo aquí abajo, tío. Ahora ya me rayo. Ahora ya no quiero. Vamos a hacerlo aquí abajo. Aquí. Y ahora esto... Llegará abajo, supongo, ¿no? Vale. Aquí va a ser en mi casa. Vamos a poner un compartimento en X. No sé exactamente cómo va esto, chicos. O sea... ¿Puedo poner otro cimiento? No. No sé. ¿Pero para qué quieres poner cimiento si se va a quedar en el aire? Bueno, ahora como hemos encontrado el sitio de este departamento... ¿Qué hace? Yo no sé. No son de titán y plomo. Y plomo. O sea, quiero saber muy bien cómo va esto, porque es que no. Por cierto, yo aquí puedo construir esto mientras. ¿No puedo poner un ataque de la pared aquí? Pues parece que no. O sea, antes sí que se podía, pero recuerdo. Vamos a pillar todo el titanio. Que podamos. Y el cobre... El cuarzo lo voy a guardar. La sal lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar. Esto no me sirve para absolutamente nada. O sea, no sé muy bien el funcionamiento. A ver, me falta la de un ejemplo. Vale, si ahora mismo quiero colocar esto. Porque aquí... A ver. No, no quiero poner esto aquí. ¿Por qué no se nota? Ah, rotar. ¡Ah! Con el ratón. Acorda si entiendo. Vale, yo que sé. Vamos a poner... Por favor, aquí. Vale. Por ejemplo, así. Ahora que aquí dentro me puedo meter. Si se supone. Esa gotilla. ¿Cuál se y quitar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo un asentario, tengo un cuarto. Ah, no, cuarto no tengo. Vale, 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 vale. O sea, quiero tener ahí mi... Wow, ¿sabes? Mi storage ahí a full. O sea, voy a llenarlo todo. O sea, voy a llenar de todos los materiales todo lo que puedo pillar. Vamos a dejar el mal este padre. Vale, vamos a crear esto. Con el warzo y el titan hemos pillado. Vale. Y ahora yo aquí me puedo meter. Vale. Y aquí tengo que crear la bomba de oxígeno que tiene que ir a algún lado. ¡No! Bro. Bro, ¿cómo salgo de aquí? Hola. Ayuda. Eh, hola, era broma. Quería... Quiero salir. Eh, ¿cómo salgo aquí? No sé qué he tocado. No sé qué he tocado. No sé qué he tocado. Perdón, caballero. ¿Podría, por favor, salir de aquí? Me estoy quedando siguiendo oxígeno. ¡Hola! No te creo. ¡Hola! No tengo cuartos, ¿verdad? Sí tengo cuartos y tengo titanio. ¿Por qué no puedo hacer las cotillas? Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Energía. Necesito algo de energía. Algo. ¡Ah, que se me cae sin energía el cacharro! No te creo. No te creo. No lo sé. No lo sé. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No sé qué hago! ¡Qué hago! Me voy a morir. Estoy muerto. ¡No! Bro, no te creo que me he encerrado yo mismo y he muerto, tío. Vale, compañeros. Pues, eh... Lo he conseguido solucionar de la siguiente manera que ha sido cargando el juego. O sea, he tenido que volver a hacer todo. He vuelto a ver la explosión y demás. Pero creo que ahora sí que sí. Ya está hecho. Y es importante no darle a la... Por favor. Vale, 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 vale. Producción te exige no desconectada, vale, porque tengo que dar la alimentación, según tengo entendido. ¡Le liao! Vale, antes le liao, soy consciente de ello. Eh... Le liao, le liao, le da a mi querer. O sea, se ve que por dentro no puedes... No puedes tener la... O sea, si lo desmontras desde dentro ya no puedes salir. O sea, eso todavía está bastante mal hecho. Quiere escondida. Eso está bastante, bastante mal hecho, hermano. Pero bueno, me he ido a farmear un poquito. He cogido... He hecho lo mismo. Al fin y al cabo, he hecho lo mismo. Pero... Eh... Vale, perfecto. Y ahora ya supone que tenemos energía. Bienvenido a bordo, Capitán. ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, el Capitán Nefita! ¡Oh, el Capitán Nefita! Por cierto, esto no se puede ampliar desde... A ver, vamos a probar, ¿eh? A ver, vamos a poner... No, prefiero hacerlo desde fuera. Sinceramente prefiero hacerlo desde fuera. Poder ver dónde estoy construyendo. Vamos a hacerlo todo esto, ¿vale? Todo esto va a tener el túnel. Todo esto, en principio. Esto va a ser tan quésimo. Vale. Aquí vamos a tener... La... La... La casita. Como que el juego... O sea, no tengo ningún tipo de prisa... En este juego. Por... Por pasármelo rápido. Nada. Me lo voy a tomar con mucha, ¿eh? Calma. Voy a hacerme mis farmeitos... Sin ningún tipo de prisa, compañero. ¿Se puede que haga algo ya? No importa que nada ni demás. A todo esto. Creo que tengo que... O sea, me lo voy a tomar con mucha calma, ¿eh? Chavales, ya os digo. No tengo ningún tipo de prisa en acabar la serie. Y lo quiero... Quiero jugarlo bien. O sea, quiero ver bien. A ver cómo va todo. De este juego. Y... Un poquito a jubilación. Así que por mí... Me voy tranquilamente a parmear. Sin ningún tipo de pizza. Una cosa que al lado contrario... Para lo que viene a ser... Materiales básicos va mucho mejor. Estaría muy bien, sobre todo, poder crear... No sé si se podrá más adelante... A un módulo grande. Vale, en plan, un tocho ahí. Un tocho ahí. A ver. Como, obviamente, podemos deducir todos... Más adelante, supongo que habrá sitios mejores de parmeo. En plan, donde pillas muchísima más cantidad de todo. Por lo que voy a mirar a ver lo que me cuesta el aerodeslizador este. Que está aquí. Alambre de cobre. Ah, pues ya lo puedo hacer. No hay que irme, lo voy a hacer de cabeza. Lo voy a hacer de cabecísima. Y creo que para eso necesito los módulos de energía. Lo que también se conoce como... Por cierto, no podré quitar de aquí las cosas. O sea, no podría quitar este módulo y llevármelo a mi base. ¡Amigo, que sí! ¿O no? No, no, no me dejas, tío. Ah, vaya mierda, tío. Pues digo, pero bajo aquí ya estás, ¿eh? Me ahorro un montón de tiempo. ¡Ostras, pero está, está, está! ¡Está, está él, eh! ¡Está! Al principio me he agobiado ahí un poco porque está super bien. Y sobre todo el bug de aquí, de quedarme aquí dentro. Eso... No voy a engañar que eso me han dado ganas de matar a... Vamos a... Vamos a hacer... Vamos a guardar aquí. Me falta titanio. Me falta full titanio. No sé, pero sí. Me falta titanio. No lo sé, pero sí que es esto. Voy a dejarlo. Voy a ir a farmer un poco de rato. Tranquilamente. Más a puesto que... ¡Ojo, ojo, ojo! Señal de radio, señal de radio. A ver si llego, a ver si llego. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que a lo mejor tenemos alguna noticia de algo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Está sonando! Recibiendo llamada de socorro pregrabada, reproduciendo. Aquí la cápsula salvavidas 3. Cargando nuestras coordenadas. Estamos arreglando algunos agujeros de nuestro utilizador de emergencia. Así que si llegamos a un programa no os preocupéis. ¡Ojo! Y de paso no os falláis sin nosotros, en serio. 3. Corto. ¡Ojo! Posición cargada de la PDA. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! Que al final no estaremos tan solos. O sea, hay más gente. O sea, aparte de nosotros hay más gente. Cápsula salvavidas, 430 metros. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Vale, pues vamos a hacernos esto. Yo creo que voy a ir. Bastante frescamente, además. Titanio, hermano. ¡Bro, necesito de titanio! Chicos, hay otro de titanio ahí dentro. ¡Efecta! ¡Efecta, gracias! ¡Efecta, gracias! ¡Mátame! ¡Mátame ya, sí, total! Vale, me sale, por cierto, el reciclador. Que eso no estaba antes. Y el traje antiragación. ¡Oh! ¿Lo puedo hacer ya? Pues let's go. Pues super let's go. El deslizador submarino incrementará tu alcance efectivo de la vida. Por su vez prepara sus restos de viaje largo. Si perdón, te agregas de 5 kilómetros de la alcance de la vida o la vida más cercano. o hábitat. Bastante rico. Bastante rico. Bastante rico, la verdad. No te ven otro bien, ¿no? ¡Ojo! ¡Ya ven, chaval! ¡Ya ven, hermano! Me voy a llevar... ¡Me voy a ir! Espero que sea de día. ¡Ojo! 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 Me cuesta hacerme la luz. Me cuesta hacerme la luz. No voy a ir. ¡Ojo! Y creo que esto también va con baterías, ¿no? O sea, a ver. Vamos a tener que ir a la luz. ¡Vala! Dame una luz, por favor. ¡¡Gracias! ¡Ojo! Ves misión de radio, tú. No me dejan ni salir de la... Llamada de socorro pregrabada Aquí la cápsula se vea 6 Tengo un pasajero a bordo con el anasas juntas Hemos aterrizado un kilómetro a la zona del impacto Pero hay radiación entre los otros impuestos Encontro sentados que tienen mi data 6 corto Poder hermano, no me da tiempo a todo No puedo ir a rescatarlo a todos Déjame darle Chicos, lo siento, no puedo ir a rescatarlo Vamos a ir a por el 3 primero Uy, a ver si voy rápido Bop, 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 bop Ostras, a lo mejor me estoy golpeando Me estoy golpeando por aquí Vale, estamos al lado ya Se llega súper rápido Madre mía que cambio, ¿sabes? 80 metros Vamos a pedir un poquito de agua, de oxígeno Mira, aquí está la cápsula Bolo, la cápsula Bolo, la cápsula Bolo, bolo, bolo New blueprint Acquired Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes Further study recommended Integrating new PDA data No me he traído lo de reparar Ojo Pues, vale Muy bien, la verdad Proventa de pizarro, marido Ah, mira, me lo ha desecho Vale Pues Vehículo portátil Cuidado 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 Me la sudo bastante Me la sudo bastante fuertemente, la verdad Han pasado de... de seguirme y reventarme la cabeza A que me la suden bastante... bastante fuertemente, la verdad ¿Sombramiento de Gramisfera? Apelera Me la sudo bastante Molaría una recicladora o algo así Tío Por la que puedas cargarte las cosas ¡Weeeeey! Me recupera más oxígeno Otra gran esfera, no se para que son las gran esferas, la verdad Acuad, acuad, acuad en verdad Vale, bastante fresca la investigación, la verdad Ojo, chaval, lo que hemos encontrado aquí El cacharro este es súper pasarse al juego, que flipa Lo hemos puesto súper rápido, bro Ojo, ojo, ojo Esa tontería me encanta, tío Vale, estamos en casa Vamos a venir por aquí, vamos a... Hemos pillado bastante titanio como para poder montar el escuadro Es para la hora de hacerlo como un cacharro Ojo, chaval, que el espacio Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa, en verdad Ahí no le corresponde exactamente nada Esto luego lo cacharemos ahí Y aquí me rentaría muchísimo Por lo menos la tanqueada va bien Vale, tengo un montón de titanio, tengo esto Vamos a hacer las cosas de... para no tener que tirar los lados Vamos a centrarlos, primero de todo En esto Para no tener que craftear nada más O sea, vamos a tenerlo aquí ya y ya podremos retirar Vale, esto ya Hacemos una botellita de agua, que estamos secos En un momento, como hemos avanzado, eh, flipa Vale, pues si me pongo aquí la radio Yo creo que ya Vale, pues si me pongo aquí la radio Vale, pues si me pongo aquí la radio Yo creo que ya Si me consigo hacer poner aquí la radio Ahora sí que sí, que ya no necesitamos ir allí para absolutamente nada O sea, tenemos aquí los storage Tenemos aquí los... Vamos a poner un storage aquí O sea, en un momentito La que me he organizado, ¿no, compañeros? Me comentan por aquí que no seré yo el maldito crack de este juego Me voy a pillar esto Me voy a ir en esta dirección super mega rano Me vamos a ir a formear Y para el siguiente vídeo voy a intentar tenerlo ya todo fullmatch La verdad, fe irá al otro puto La sal para evitar la violencia, no, fío, no, fío Tira, fe irá al otro puto Por cierto, cuando nos querramos ir lejos tendremos que llevar baterías encima, ¿eh? Recordadlo, lo digo, en plan mensaje para finales ¿Estoy al lado de Aurora o qué? O sea, de... ¿De la nave? Bueno, a ver, sin más tampoco estoy muy cerca Iremos a investigarla, ¿vale? Vale, le vamos a investigarla, pero antes me quiero hacer el traje de radiación Obviamente nos han dicho que no tenemos radiación, por lo cual O sea, que habrá radiación, por lo que yo creo Pero hay que ser muy inteligente ¡Ojo! ¡Ojime! Vale, otra va a ser... Pero no es de bahía de vehículos portáticos No hay idea de que eso sea, vea, dos de tres Usa herramientas de reparación, fuck, no me lo he traído, ¿verdad? ¡Mira! Ahí hay de vehículo portáticos Ahí hay de vehículo portáticos Nueva blueprint, acuerda Me gustaría mucho, muy mucho poder venir aquí y reparar esto Me gustaría bastante, la verdad Pero no voy a recordar el sitio que estoy Sinceramente no lo vamos a ganar Podría... Creo que hay alguna cosa como en algún amargo No, no, no... ¿Vrújula? No lo sé cómo se trata Bueno, ya volveremos aquí ¿Qué molestores? No puedo guardar un punto en el mapa, tío En plan, aquí debajo hay algo Fabrica vehículos a partir de materia prima Eso lo podremos hacer el próximo día, baliza No, parece que no Vale, pues... Uh, ¿qué es eso? Papelera Ojo Ojo, pues es verdad Bueno, estamos hablando de los besos de casa Ojo, chavales Pues... Nada, chicos, vamos a dejar el episodio de aquí Voy a llegar a casa, voy a... Voy a farmear, la verdad No os voy a engañar, estoy viciadete Tengo que mirar a ver si puedo marcar de alguna forma Y miraremos los nuevos grafteos que hemos pillado hoy, bala En el siguiente episodio ¡Así que, chavales! Muchas gracias a todos, como siempre, por estar por aquí Un día más a acompañarme en nuestras maravillosas aventuras Recordad que os podéis suscribir y suscribiros Y os podéis dar un super like Y os podéis dejar de ahí Y activar la campanita Y dejar un comentario ahí ¡De feee! Puedes hacerlos aquí y echarme una mano Así que, chicos, muchísimas gracias a todos Y nos vemos mañana ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!